Que es un barítono internacional con una gran trayectoria y además de cantante, es productor musical. Estamos hablando de Carlos Marín de Ilvido. Vamos a verlo. Amigos de la Zona Xtreme TV, el día de hoy yo sé que millones de mujeres mexicanas me están envidiando porque tengo esta tarde como invitado a una de las grandes voces de Ilvido, el maestro Carlos Marín. Es un honor tenerlo en nuestro programa y aquí en nuestro país. Platíquenos por favor de esta más reciente producción discográfica en la que usted está trabajando con Innocence en la parte de la producción Bienvenido a México. Es un placer. La verdad que sí, ha sido todo un reto porque sinceramente es bueno trabajar con una mujer bellísima y aparte con una voz fantástica como la de Innocence y con algo que es tan alejado de la música que yo hago. La verdad que hemos contado con profesionales fantásticos, con compositores americanos, suecos, ingleses que componen para Madonna, para Kylie Minogue, para los grandes. Maestro Carlos, platíqueme que además no solamente de estar trabajando en la producción de un disco con otra compañera tan talentosa, continúa este proyecto maravilloso de Ilvido. Platíquenos qué viene para esta agrupación en donde se van a estar presentando o qué proyectos tienen ya a futuro. Pues Ilvido la verdad que ya estamos tratando en hacer un nuevo álbum que va a ser de boleros latinos y entonces se va a grabar muy posiblemente en México y saldrá a la venta en otoño del año que viene y entonces haremos una gira por Latinoamérica, Centroamérica, pues pues estaremos aquí en México y la verdad que va a ser un proyecto muy bonito porque yo creo que era un álbum que debíamos al público latino y yo creo que otra vez le va a dar el auge en Latinoamérica y Centroamérica a Ilvido donde siempre hemos estado. Para Carlos Marín, ¿qué artistas de nuestro país, los que usted ha conocido, pues son inspiración para hacer precisamente esta nueva producción discográfica? ¿En quiénes se han basado? Pues en todo, bueno, desde Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Luz Miguel, bueno, pues todos los grandes que tenéis aquí en México que son muchísimos, ¿no? Bueno, Juan Gabriel, pues tantos, tantos, la verdad que tenéis una música tan fantástica que soy enamorado de México y de los boleros que yo creo que va a ser el disco muy bueno. Y maestro, le pido si juega con nosotros al chismógrafo para conocerlo un poquito de manera personal. Si tuviera la oportunidad de invitar a cenar a una de estas dos grandes guapas, ¿a quién invitaría? ¿A Sara Breitman o a mi querida Madonna? Atalía. De nuestro país, ¿qué es lo que más le gusta? Y además, pues, ¿qué opina de las mujeres latinas y mexicanas? Pues mira, has dado justamente en el clavo, lo que más me gusta de México son las mujeres. Las mujeres latinas, sobre todo las mexicanas, son súper sexys, muy cariñosas, muy guapas. Y la verdad, bueno, que es un placer, encima yo es el único soltero del grupo, pues imagínate, ¿no? Entonces estoy aquí como en las nubes cada vez que voy andando por el DF o por todo México, pero la verdad que son mujeres bellísimas. Lo primero que le ve a una mujer cuando la conoce, ¿qué es lo que le enamora a Carlos Marín de una mujer? Los ojos. Los ojos. No, yo mira, yo te voy a ser muy sincero y directo. Yo miro a los ojos y sobre todo que sea súper simpática. O sea, simpática y aventurera. Así que mi teléfono es el 64555, así que llamarme. Que le llame, que le llame a Carlos Marín. Ya casi para finalizar, maestro, si nos puede decir de manera personal, si tuviera la oportunidad de reunir a cinco personalidades de la música, historia, arte, vivos o muertos, que le gustaría conocer a usted, ¿a quiénes escogería para esta reunión, estas cinco personalidades? Personalidades del mundo, dices. Pues mira, de cantantes, pues yo pondría, vamos a ver, pues por supuesto a Frank Sinatra, Tom Jones, de grupos, bueno, podría ser Queen, Michael Jackson, y luego pues de personalidades, Gandhi, y tengo tantas más que, bueno, que nunca pagaría. ¿Y si tuviera la oportunidad de invitar a cenar a una mujer guapísima de Hollywood, a quién escogería? Yo me iría con Mónica Bellucci. ¿Qué tal? No, bueno, no. Muy bien. ¿Qué voy a decir? ¿Puedo ir? Claro. Maestro, es un honor, un honor tenerlo aquí, por supuesto, en nuestro país, México, su segunda casa, y rápidamente, ¿tiene redes sociales o dónde podemos estar en contacto directamente con usted? Sí, sí. Mi red social es carlosmarín-bajo, que es el Twitter, y luego el Facebook, que es Carlos Marín, y por supuesto, pues el Facebook de Indivo, Indivo.com, y todas estas páginas. Finalmente, un beso, por favor, para todas sus novias mexicanas. Pues un beso muy grande, así que ir preparando los teléfonos que pronto estarán en tu casa. Besos. Carlos Marín, aquí en la zona de Xtrend TV. Muchas gracias, maestro. Gracias.